En San Lorenzo, un local de artículos electrónicos fue, entre comillas, visitado por algunos sujetos. Suena la alarma, apresurados, se llevan unas cuantas cajas. ¿Y cuál fue el resultado de este robo, Iván? Buenas noches. Buenas noches. El resultado feliz para los propietarios de este local, porque gracias a que se activan las alarmas, de hecho podemos escuchar en parte de la grabación en donde se ve a estos delincuentes que ingresaban a este local que está en la zona céntrica de San Lorenzo. Sin mucho esfuerzo, ellos logran forzar la puerta de acceso, ya pasan a esa zona y como la alarma se activa con el tiempo en contra, comienzan a guardar las cajas que tenían más cerca y estas resultaron ser cajas que estaban vacías, por lo que la pérdida para el propietario de este local fue mínima. El dueño del sitio mencionó que se percata de esta situación, pero no le dio el tiempo de llegar con la policía para sorprender infragante a estos sujetos y lograr la detención. Lamentablemente, estos lograron escapar. Llegaron a bordo de una motocicleta, ambos utilizaban casco, el chaleco reflectivo. Ahí vemos el momento de la huida justamente a través de esta cámara de seguridad. ¿Sí, señor? Cerraron la puerta al irse. Fueron educados, podemos decir, porque cierran la puerta. Sin embargo, lo que logran llevarse no tenía absolutamente nada. Eran cajas vacías, como les decía, y efectivamente tuvieron esa deferencia final, entre comillas, de cerrar la puerta del local que habían forzado, probablemente con la intención de llevarse un importante botín, pero no contaban con que se activaría de esta forma el sistema de seguridad, que incluso se alcanza a escuchar en toda la cuadra. Esta mañana hablábamos con el dueño, el señor Steven Martínez. Lo escuchamos en la siguiente nota. Sí, señor. Estuve mirándolo en el circuito cerrado, que seis minutos aproximadamente antes de entrar, ya vinieron como cuatro veces. Se fueron a quedarse a una cuadra, después a una cuadra hacia este lado, y después ya vinieron a probar la puerta, a mirar qué había. Se fueron otra vez dos minutos, y al volver, ahí ya forzajearon la puerta entre dos. ¿Esta es una de las cajas que estaban revisando allí? Este, por ejemplo, es un kit de teclado que agarró de allá, de su lugar. Este tiene, pero dejó otra vez acá, no pudo llevar. Entonces, como ya el que estaba afuera, se notaba que le hablaba, le decía que salga nomás allá, porque ya estaba sonando mucho tiempo la sirena. ¿Y vos, a través de tu teléfono, viendo lo que estaba ocurriendo en ese momento? Sí, yo ya llegué a ver cuando ya estaban por salir ya. Porque me desperté, desactivé, porque en un momento dado se escucha que dejaba de sonar la sirena. En ese momento yo desactivé porque ya no le llegué a ver a la persona, ya estaban saliendo. Entonces, cuando salió, activé otra vez y sonó otra vez. Entonces, eso fue lo que pasó ahí, cuando se cortó la sirena. Entonces, acá nosotros tenemos tres sirenas prácticamente afuera, y acá adentro, uno. Entonces, se escucha todo el barrio, escucha eso cuando suena.